Un año más, el Papa Francisco saldrá al balcón de la Plaza de San Pedro para impartir a los fieles su bendición. Un acto multitudinario cargado de simbolismo, que podrás seguir en directo con 13TV. Bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco. Hoy a las 12. 13TV. Esta Navidad, la estrella eres tú.